Número uno, el presidente ha recibido a los padres y a las madres de Ayotzinapa, varias veces. De hecho, tiene una reunión planteada con ellos en unas semanas. Entonces, ¿por qué lo de ayer? Si hay una reunión planeada. A la ciudadanía, les pregunto. El presidente recibe a los familiares, a las madres y a los padres. Incluso a sus asesores legales los ha recibido. Ha habido una investigación profunda del caso. De hecho, lo tomó el presidente en sus manos, la propia investigación. Entonces, ¿para qué romper la puerta del palacio? Si hay una reunión pactada. Si no hubiera habido nunca reuniones. Si no se estuviera atendiendo el caso. Si no estuviera preso el procurador general de la república que inventó la verdad histórica. Si no hubiera presos militares por el caso de Ayotzinapa. Entonces, habría sentido. Pero, ¿cómo es que si está una reunión pactada? Se pide diálogo. Si hay diálogo. Explíquenme ustedes. ¿A qué se debe que rompan la puerta del palacio? ¿Cuándo está pactado el diálogo? Y ha habido diálogo. Y hay investigación. ¿A qué responde? Con los padres y madres de Ayotzinapa me reuní cuando llegaban a la Ciudad de México como jefa de gobierno para darles las facilidades para las movilizaciones que iban a tener. Entonces, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Yo creo que lo importante aquí es que el gobierno de México hay una responsabilidad de llegar al fondo y que haya justicia. Verdad y justicia. Pero no esa verdad histórica que inventaron. Sino una en donde ustedes, si leen el último reporte que hizo antes de salir del gobierno de México, Alejandro Encinas. Es un reporte que viene todas las pruebas documentadas en la medida de lo posible del caso. Hasta información de la DEA hay ahí para poder investigar el caso. Entonces, por eso se dice que hay una provocación. Porque no se entiende. No se entiende por qué ahora rompen la puerta del palacio cuando hay un diálogo.